No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día Mi almohada está impaciente de acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada Mañana muy temprano platicarás conmigo Y si estás decidida a abandonar el nido Entonces ser en vano, tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida a abandonar el nido Entonces ser en vano, tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Regálame la muerte Regálame la muerte Una vez que te vayas Gracias.